Los planetarios aparte de que el nombre planetario ya te dice mucho y por ser también como tú dijiste fundador teníamos el signo de interrogación y será que venga la gente que ya vio la bóveda celeste y la posición de los astros y la vía láctea y todo lo demás si ya lo vi, si ya lo puedo volver a ver si lo tengo por internet, si lo bajo por Facebook y además bueno, sí, vamos a distraernos y esparcirnos un poco allá a salir de casa y ver, ¿hasta dónde? Pues mira, la variedad, los planetarios están convirtiendo en verdaderos impulsores de la cultura en general porque el planetario, las instalaciones del planetario han cobijado a una variedad de manifestaciones artísticas principalmente y científicas porque también ves muchos concursos de escuelas BINX 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 Gracias por ver el video.